Después de haber sido emitido el decreto por el cual se condona el pago a quien solicite la recuperación de una vehicular la cual fue robada a su legítimo apretario, se detectó toda una serie de irregularidades en los depósitos vehiculares que operan mediante concesión municipal, a lo que el síndico procurador de Tijuana manifestó, tomarán cartas en el asunto. Ya terminamos de recibir todas las observaciones que se hicieron a los corralones, a las grúas, a todo el equipo en lo general que conlleva operar una concesión de estas. Señaló que en próximos días se estarían realizando las inspecciones sorpresa en estos corralones, los cuales son señalados por la ciudadanía de cometer actos irregulares. El día 21 de febrero estaremos llevando a cabo la primera de siete audiencias con cada una de las concesiones para precisamente tratar el desahogo de cada una de las, o la subsanar o solventar cada una de las observaciones. Manifestó Rafael de IVA que si después de la verificación las concesionarias no subsanan sus deficiencias, las mismas podrían perder sus concesiones. Todas están en un encuadre en el cual pudiéramos decir que si no subsanaran algunos de los, o en su mayoría, los errores o algunas de las faltas, observaciones que tienen, pueden perder su concesión. Agregó también que en caso de ser necesario se reabriría un concurso para con ello contratar a otros depósitos vehiculares por medio de una concesión municipal. Estamos en una posición en la que pudiéramos hablar de que en un momento, en unos meses próximos, estar abriendo una convocatoria para iniciar la contratación o la licitación de todas las concesionarias si es que no se apegan a resolver este proceso administrativo que ya llevan cada uno de ellos. Informó para CNR Televisión, Luis González.